Hola Pitis, bueno, a ver, hoy Pitis tenía un vídeo preparado para ponerme a editar para hoy pero no sé qué ha pasado que me ha desaparecido de la cámara, o sea que he tenido que improvisar muchas veces me habéis pedido, me habéis preguntado, enseña fotos de tu madre, no sé qué, tal bueno, me he puesto a rebuscar en el baúl de los recuerdos y me han salido unas cositas que, bueno, pues para mí es todo y digo, pues se lo voy a enseñar a mis Pitis, ¿vale? También os voy a dejar algún vídeo que en su día, a lo mejor, no lo sé, lo puse en algún vídeo pero hoy me apetece, pues hacer este recopilatorio recopilatorio, lo he dicho bien Pitis, bueno, ya me habéis entendido, ¿no? de estas imágenes, de, bueno, de momentos de mi vida que me apetece compartir con todos vosotros o sea que no me enrollo más y vamos a ello pediros disculpas porque, claro, hay aquí, mirad, aquí tengo unas cuantas fotos que son hechas con... o sea, son la típica foto de papel y evidentemente hay alguna incluso de blanco y negro y entonces, pues, os pido disculpas si a lo mejor alguna imagen no la veis del todo clara, clara pero es por eso, porque son fotos, pues, antiguas, ¿vale? porque una ya tiene una edad entonces, vamos a ello mirad, Pitis aquí os presento a mí misma ¿qué os parece? siempre iba con esta muñequita de Ibiza mirad qué pinta cómo me llevaba mi madre de repeinada me hace mucha gracia esta foto aquí esta, que es en el barco, yendo a Ibiza a ver si la podéis ver bien así ahí, enseñando mis cosas todo es patarrar aquí con mi padre en el sofá mirad mi padre, qué joven y yo qué pequeñita y vaya papel, ¿eh? de la pared madre mía ahora os voy a presentar a mi abuela mirad qué guapa era mi abuela y sí esa de la chaqueta blanca con esa cara de que nunca he hecho nada malo era yo ay mi abuela y yo que fuimos a una boda mirad qué guapa mi abuela ay, yo me llevaba súper bien con mi abuela Pitis súper bien ahora os voy a presentar a mi abuelo y a mi tía o sea, la hermana de mi madre y la bebé soy yo esto es el día que me bautizaron y eran mi padrino y mi madrina mirad mi tía se parecía mucho a mi madre y mi abuelo todo un señor y yo qué pequeñita, ¿eh? Pitis luego aquí tengo una con mi tía y un periquito yo siempre con mis animales mi tía no tenía hijos yo era única nieta única sobrina única, única bueno aquí esta foto de jovencita aquí tenía pues unos 16, 17 años mirad me hace una gracia esta foto y luego se ha hablado que yo tenía una tienda una panadería bueno, pues tengo esta foto aquí haciendo la payasita yo con la botella de leche ahí es que hace son de brillo aquí me hace mucha gracia esta foto porque es la única que, digamos, tengo de la tienda esta en la cocina mi madre es que de mi madre mi madre iba rubia como yo pero no tengo últimamente fotos mirad mi abuela y mi madre esta tiene años luego he encontrado bueno, ya está que deciros esta vais a ver alguna imagen fue el último cumpleaños de mi padre y aquí estamos los cuatro la piña que hemos sido y que seguiremos siendo le faltaban tres meses para irse y fue su cumpleaños y aquí estamos para mí esta foto bueno y vamos a pasar a algo alegre que cuando lo he visto digo esto se lo tengo yo que enseñar a mis pitis pitis que he encontrado la estampita la estampita de la comunión primera comunión de Eva Sánchez Saperas celebrada el día 25 de junio de 1978 hicimos dos modelos este y este ¿qué me decís? pues sí pitis tengo mi estampita de comunión ¿qué me decís? Gracias por ver el video. Aquí estamos los guapos de la familia. Los feos van delante, los guapos vamos detrás. Di hola. Hola guapas, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno, Pitis, me ha parecido un video precioso. Me encanta, me encanta ver cosas que no tengo en movimiento y que nada, que lo he hecho con todo mi amor. Y que me hubiera gustado tener alguna imagen así. Sí, algún video de mi madre, pero Pitis, no había WhatsApp cuando mi madre se fue. Entonces, tengo la gran suerte de tenerlo de mi padre, que bueno, lo guardamos como oro en paño, como se dice. Tenemos mensajes de voz de WhatsApp y también es algo que guardamos, vamos, que si perdiera eso no sé. Y luego vídeos también de mi querido Bruno y que nada, que espero que os haya gustado, si os ha gustado regalarle un buen like y... Por ellos, y que nada, corazones, que nos vemos mañana en otro vídeo. No faltéis. Chao.